Dale más a tu salud, con más doctores a tu disposición alrededor del mundo entero. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panama. Me llamo Isabela Saiz, tengo 10 años y practico la gimnasia. Estoy en el Club Marbella en la categoría infantil A. Practico gimnasia desde los 7 años. Me gusta la gimnasia porque estoy con mis amigas, me gusta hacer volteretas y me gusta competir. En la competencia más importante en la que he estado es el centroamericano. He visitado Costa Rica, Puerto Rico y El Salvador. Estos son mis premios y logros. Este trofeo me lo gané en primer lugar en la Copa Panama Classic del año pasado. Este trofeo me lo gané en primer lugar en la Copa Club Marbella en nivel 2 en la categoría 8 o 9 años. Este trofeo me lo gané en Puerto Rico en nivel 4. Esta medalla me la gané el año pasado en los centroamericanos en Panamá. Desde que se inició en la gimnasia Isabela ha demostrado mucho entusiasmo, compromiso, responsabilidad. Ella ha aprendido a organizarse mejor para cumplir con sus tareas y responsabilidades escolares porque de verdad esto le toma mucho tiempo. Así que yo creo que en general el deporte le ha ayudado mucho en su formación de una manera integral. Mi hermana Isabela se porta bien, que la quiero mucho y que quiero que gane. Soy la estrellita deportiva de la semana. Solo con Blue Cross and Blue Shield of Panama ¡Gracias! ¡Gracias!